Bienvenidos al número 47 del encuentro anual de una de las experiencias más enriquecedoras en nuestra comunidad, la celebración de diversidad y tradiciones que se conoce como Conócete Tucson. Yo soy supervisora Betty Villegas y en representación de los supervisores del Condado de Pima y todos los residentes de nuestra comunidad amada. Me da mucho gusto que ustedes pudieron unirse con nosotros. El Condado de Pima es una mezcla de culturas ancestrales con residentes de toda la vida y de largo plazo y personas recién llegadas que todos compartimos el aire, la tierra y la historia del bello desierto de Sonora. Afortunadamente para nosotros también compartimos las comidas, bailes, música, artesanías y rituales de decenas de diferentes comunidades culturales y grupos de artes tradicionales. Todas ellas llaman como hogar al Condado de Pima. Cada año Conócete Tucson, que a veces se conoce como TMY por sus siglas en inglés, es el espacio compartido donde descubrimos, respetamos y celebramos a nosotres mismas y a las demás personas. Felicidades y gracias a los organizadores de Conócete Tucson por haber adaptado este festival del año 2020 a las nuevas guías y precauciones para la salud pública. Este año TMY ha ido virtual para incluir experiencias a distancia social y virtuales para ofrecernos oportunidad de conectarnos mientras mantenemos la seguridad y la salud. Hay tanta belleza, fuerza y resiliencia en cada una de las tradiciones culturales y les aliento a unirse en apoyo y celebración de todas. Gocen por favor de todas las ofertas aquí y acuérdense que vamos a salir adelante porque somos el Condado de Pima fuertes en conjunto. Bienvenidos a este programa. Es parte de la edición del año 2020 de el Festival de Artes Populares Conócete a ti mismo, Tucson Meet Yourself. Quiero tomar estos momentos para dar gracias a todos los auspiciadores. Sin su generosidad no podríamos ofrecer esta variedad de programas. Aquí puedes ver la información de todos los que nos han ayudado. Gracias a cada uno de ellos y ahora disfruta el programa. Buenos días a todos. Yo soy Cecilia Rosemena, voluntaria con Tucson Meet Yourself y ahora los traigo a pasear a la granja de Milpitas que se encuentra aquí en el Tucson Arizona, Arizona, al oeste del río de Santa Cruz. Está diseñado precisamente para familias y para uso comercial también y hoy vamos a hablar con Don Jorge y Don Kim que ellos aquí tienen su jardín comercial y también residencial y los queremos dar la bienvenida para el Tucson Meet Yourself Culture Kitchen Live. ¡Gracias! Buenos días a todos. Soy Cecilia Rosemena, aquí estoy acompañada de dos grandes hombres aquí en Milpitas en Hawthorne, en Tucson, Arizona y les queríamos enseñar qué es lo que pasa aquí en Milpitas, pero primeramente les enseño a los caballeros que nos tienen aquí, que nos invitaron. Él es Kim y él es Don Jorge. Buenos días, buenos días caballeros. Gracias por atenderlos ahora y por abrirnos sus puertas y dejarnos venir a observar qué es lo que están haciendo aquí en la comunidad del sur de Tucson. Don Jorge, ¿usted ya tiene mucho tiempo viniendo aquí a Milpitas? Bueno, pues aquí como miembro de las Milpitas tengo tres años. El primer año fue nada más como jardinero y estos dos últimos años he sido jardinero líder y también he sido parte del staff del último año por medio de AmeriCorps. Y pues este último año también he estado ya acá en lo que es en el área sur, que ya es un área pues ya con la finalidad de comercializar lo que es lo que estamos haciendo. Las verdolagas están riquísimas, se las recomiendo a cualquiera. A lo mejor están creciendo afuera de su patio, pero si las ven son de la hojita más aguda, no redonda. Son deliciosos. Ahora, quería también preguntarle, ¿qué más pasa aquí? Veo que tiene una gran producción, pero ¿qué es todo esto? ¿También son de ustedes o qué es lo que vemos aquí del otro lado? Bueno, la parte más interesante para mí es cuando descubrí que tuve un grupo de vecinos jardineros que fueron internacionales de otros países, con otros costumbres, con otros vestidos, con todo. Y lo sentí muy agradable. Eso es increíble. Y una noche yo estuve aquí afuera trabajando, trabajando y las mujeres son de Burundi. Ahí estaban haciendo su trabajo. El sol estaba poniendo un puesto de sol hermoso. Están trabajando. Entonces las mujeres empezaron a cantar. Se abrió mi corazón. Era increíble. Ese es un sentimiento que no lo puede descubrir. Aquí mero. Un canto africano sembrando la tierra. Sí. Ok. Entonces esas son sus plantas tradicionales, la mayoría. Por ejemplo, esa calabaza es muy diferente porque ellas comen la hoja. Y ese es el pitterball. Es como ese tipo de eggplant. Y también tiene quipari. En el otro lado. Y sembra mucho, mucho chile. Qué tan bonito poder venir a otro país a sembrar tu cultura y tu comida. Exactamente. Qué tan bonito espacio Milpitas que lo permite. Y por medio del Food Bank, siendo un programa de la comunidad, lo que pagan es agua, ¿verdad? Lo que me decían, pero no tanto el terreno. ¿Verdad? Sí. Y no entiendo exactamente qué fue su experiencia para que llegaron aquí. Sí. Pero la verdad es que sí. Ellos, uno de ellos me dijeron cuando estaban en los campos de refugio, si no sembramos, no comemos. Entonces aquí están. Están siguiendo su experiencia. Están sembrando y en la actualidad para comer. Para comer. Para comer. Para comer. Qué lugar tan sagrado, qué tan bonito trabajar así. Con canto africano. Sí. Y al otro lado es Nandi, como te dijiste, hace ocho años. Él es hindú. Ajá. Es un nepal, de Pután. Y el otro día me dicen, oiga, Quimo, ayúdame. Voy a sembrar papas. Entonces él me enseñó la manera para sembrar patas a la Pután. Otra experiencia diferente. Qué tan bonita manera de hacer comida en comunidad. Don Jorge, aquí estoy viendo que todavía hay terreno. Veo que allá tiene la verdolaga y esta parte de aquí también es de usted. Eso me lleva a preguntar si yo pusiera, si yo quisiera un pedacito de tierra, yo podría empezar así en chiquito y luego ir pidiendo más terreno, así como ustedes. O cómo va eso del terreno aquí en Miquitas, cómo se expande. Así es. Nosotros, como bien dijo Kim, empezamos con una manguera. Entonces conforme vamos viendo que nos está yendo bien y que estamos incrementando la producción, pues lo comentamos con el staff de aquí de las Miltitas y ellos nos van asignando más mangueras. Hay limitantes. Por ejemplo, una persona no puede tener más de doce mangueras. La limitante es hasta doce mangueras. Doce mangueras. Es una oportunidad a otras personas que también puedan tener su terrenito. Entonces nosotros empezamos con una y luego hicimos tres. Y luego conocimos a una persona que nos interesó en que nosotros sembráramos manzanilla y caléndula. y que él nos compraba toda la producción y eso fue lo que hicimos a principios de este año. Entonces pues eso nos ha hecho que vayamos incrementando el espacio. Y en nuestra experiencia siempre hemos fallado más que hemos ganado. Por ejemplo, las tres hermanas, de una forma no es tradicional, pero tres hermanas. En este caso falló el maíz, falló los frijoles, pero creció muy bonito la calabaza, se está aquí. Ya está lleno de calabaza. Y así fue nuestra experiencia. Fallaba tres tipos de plantas y uno fue bien y eso nos salvó en el mercado para pagar el agua, para seguir, para comprar todos los equipos, por ejemplo, esta lona para encontrar las hierbas malas, todas las telas contra la congelación y para la sombra como lo ves ahí. Eso es muy caro. Esa tela de sombra nos costó como 300 dólares. Entonces tenemos que seguir ganando o no se puede. No, con esa buena actitud sí se puede. Ya verdad que sí tiene buena tierra, tiene buen corazón, tiene buen producto, tiene buena mano. Es cuestión de no darse por vencido. Esta verdulaga usted la enterró tres veces antes de que dio. Las fallas es parte de la vida, pero las frutas están lindas cuando se da. Sabe limón, insisto. Aprendizaje. Aprendizaje. Don Jorge, ustedes trabajan todo el año, ¿verdad? Me imagino. Pero no todo crece todo el año. Veo aquí algo. ¿Qué es esto? Bueno, esto precisamente lo acabamos de sembrar ayer. Es para el tiempo de invierno. Es zanahoria, betabel y espinaca. Y está cubierto ahorita porque todavía el sol está fuertecito. Entonces lo cubrimos con esta malla para que se proteja en lo que nace y ya lo destapamos, ¿no? Lo que es la verdulaga, el tiempo de la verdulaga es en verano y el chile que está allá. Entonces, este, nosotros para alargar el tiempo de la verdulaga pues también le ponemos cubierta, pero la de invierno que es una como sábana porosa blanca, este, para que filtre el aire pero no tanto y el sol también, pero no tanto. De todo un poco. Pero guarda el calor, que es lo bueno, ¿no? Y evita la congelación. Muy bien. ¿Y cuándo, cuándo es el mes que cambia de verano a invierno? Más o menos es abril, abril y octubre. Más o menos. Cambia por las, la luna y todo ese relato, ¿no? Pero más o menos son esos meses los... Oiga, don Jorge, pues yo veo que usted ha aprendido mucho y usted también, don Kim, con las manos en la tierra se aprende mucho. Si uno como yo, mamá, quiero venir aquí enfrente a comprar, no a comprar porque se da, ¿verdad? Gracias al food bank. Este, a empezar a sembrar, pero yo no sé nada. ¿Hay algún tipo de educación o vengo con ustedes y le digo, ¿qué hago? Por eso les decía yo que era una gran fraternidad o amistad porque nos ayudamos unos a otros. Los que no sabíamos, pues ahora ya sabemos por qué alguien más nos dijo. Y ahora a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Les enseñamos a los nuevos lo básico para sembrar qué tipo de plantas son las recomendables, las cantidades, etc. Qué bien, gracias, gracias. Hemos llegado a mi parte favorita de la granja que es la cocina. En medio de todo esto tienen un lugar techado donde se pueden lavar las cosas que crecen aquí. Y ahora Don Kim nos va a compartir una receta de verdolagas, pero enchiladas. Entonces aquí nos va a enseñar cómo le hace. Ok. Esta receta era inventada por mi hija. Y ella siempre ha tenido problemas con su hija que es difícil para comer y comer las cosas. Pero después de experimentar con las enchiladas, con verdolagas, la nieta se la consuma todo. Nadie. Entonces. La receta es una saboya roja chico, más o menos cuatro tazas de verdolagas, chato, tres tomates romas que olvidamos, pero no vamos a usar esta salsa. frijoles negros, quince onzas, powder, garlic, everyday seasoning, y una cuchara de cumin. Estos son los ingredientes. Ahora, pensamos? Jorge, ¿Quieres cortar el chocolate stock? Ok, vamos a hacer aceite de oliva o de aceituno. Ya echa un poco de aceite ahí en la... Ya tiene preparado el panillo. Un poquito de aceite. Empieza con un sartén caliente. Ok. Número uno, lo que siempre me gusta decir es que los departamentos de agricultura de los estados unidos en Canadá nos informa que el verdulaga es una hierba mala noxiosa. ¿Y qué es una hierba mala? Una hierba mala es una planta que no tiene valor, que tú también tienes valor y se pueden ahogar las otras plantas que tú prefieres. Entonces... Pero... Yo voy a quemar el aceite. Voy a poner la cebolla. ¿Para que vaya? Sí. Ya están estudiando en China, en India, en el medio oriente. Hay muchos estudios sobre los valores minerales, nutrientes, vitaminas de la verdulaga. Sí. La verdulaga tiene más omega-3 ácidos ácidos, ácidos gaseosos que cualquier otra verdura. ¿Cuántas veces más? Tiene más de todas las verduras de litio, de pequeña hoja. Pueden ser hasta 21 veces más. 21 veces más omega que cualquier otra hierba. No, no tiene omega 3, tiene omega 6 y tiene esos aceites graciosos que solamente se encuentran en pescado. Aquí hay partes aquí que están bien balanceadas. Super bien para una dieta vegana. Tiene 7 veces más vitamina A que una de las zanahorias. Tiene más pt-carotina también de las zanahorias. Tiene vitamina C, tiene T compleja BD, 1, 2, 1, 2, 3, 6, 9. Tiene todo así. Todo completito, fíjate que bonito. Es una pitoquímica. Con eso más? Más. ¿Se hace chiquita con el calor cuando se cocina? Sí. Sí, como la espinaca. Se coge. Ok. Entonces, en este les vamos a empezar con la cebolla. Vamos a agregar un poco de esto aquí para que no se pegue. ¿Y qué es eso? Pues eso es una salsa que compramos ahí. Es una salsa enchilada. Puedes usar lo que quieras. Los que lo pueden hacer empezando mejor. Para esto también es muy sorpresa. Para el saborcito redondito. Muy bien. Y la verdolaga, ¿hay algo que se tiene que saber a la hora de prepararse? Por ejemplo, si tiene babita o si tiene mucho ácido o si se lava 3 veces. ¿Tiene alguna maña? ¿De qué? ¿La verdolaga para prepararse? No. Nada. Nada. Así del jardín. Sabe a limón, eh. Como lo encuentro en el jardín, así se le cueza. Así. Ok. Ajá. Esta verdolaga está recién cosechada. Ahorita en la mañana la cosechamos. Es quesita. Y este... La pregunta es porque, por ejemplo, los mapanitos son babosos. Esta no, no tiene ningún problema. Tiene... Guarda mucha humedad. Tiene mucha agua. Ajá. Aunque volvemos a los tomates romas. Medela. Debude necesitamos a comer. Miren el planeta. Esos pareditos después de un momento. Ok. ¿Cuántos tenemos? Ok. Espera. Ok. Let's put in the black bean. Black bean? Black bean. Black bean. Here we go. Qué rico. Frijón negro. Así, Uma. Frijón negro, salsa de tomate, asada, cebolla asada. Uh-huh. Qué rico, guisadito, huele muy rico. Uh-huh. Y veo que la planta la dejan al final. Esta verdulaga también protege el cerebro. De acuerdo. Y lo tienen estudios científicos que la han probado. Uh-huh. Que le echaron una pesticida, le dieron pesticida a unos ratones. Uh-huh. Y después le dieron, uh, verdulaga para comer. ¿Qué es ese polvito mágico que tiene ahí? ¿Ese? Eh. Bueno, ese es de apple. Ah. Es de polvo de apple. Uh-huh. Y ahora we're going to use everyday seasoning. Uh-huh. Uh-huh. Se le ponen esas especies al gusto, frijol negro, salsita de tomate, cebollita guisada. Don Jorge, ¿qué hay en ese frasco de ahí? Este es una especie de picle que se hace con los garrotitos de la verdulaga. Y se prepara muy similar a los picles, o sea, lleva especies, lleva vinagre, lleva ajo, chile y otras hierbas, ¿no? O sea, del mismo palito de la verdulaga también. Del mismo palito y... Cuatro puños de verdulaga. Cuatro puños de verdulaga, fíjese. ¿Sabes? Un poco más, pequeño. Como te digo, Jorge siempre ha sido un maestro muy interesante. Por ejemplo, yo no quería, por ejemplo, un día no quería estorbar la tierra por la mala hierba. Y Jorge me dice, ah, sí, no aborrotes la gallera. O mejor dice, no cuchileas el perro. Bromiste en español, ¿eh? Le sale bien. Dice que aprendió de mí esas palabras. Ándele. También siempre hace las filosofías de su papá, y no sé si se puede decirlo, pero su papá le dice a Jorge, el huevón trabaja doble. Sí, es cierto, mi papá me decía lo mismo. Sí, sí. Y una vez, nuestros, mis puertos y las mangueras estaban tapadas, y Jorge dice, no, no quiero con la aguja. Yo le dije, no, no, no tengo. Hace unos minutos llegué con la aguja y dice, mi papá dijo, un hombre prevenido vale cada dos. Vale prevenir que lamentarme, lo decía mi mamá cada ratito. Picle de palito de verdolagas, ¿ready? Sí. Ay, qué rico. Qué rico el juguito. Gracias. Súper buena textura, de veras tiene mucha agua, ¿no? Sí. Entonces queremos la verdolaga, no lo queremos cocer mucho porque lo vamos a echar a horno, entonces puro sancuchado. Ok. Yo creo que ya la teníamos, ¿no? ¿Qué más va a comer? Si. Que rico. A fronos no. Huele riquísimo. Me encantó lo práctico que es lo fácil, que es de hacer. Tú preguntabas que si se deshacía la verdolaga y como ves, si se consume mucho porque pues tiene mucha agua y la combinación con la luz. pues pierde esa agua, pero esa humedad se la da al resto de los alimentos, ¿no? vamos a ahogarlo, ¿cómo es eso, madre? un partido ahogado, es ahogado son enchiladas de bernolagas ahogadas y es cualquier salsa al gusto, ¿verdad? que uno tenga, puede usar para esa salsa sí, el frío, el frío, el frío, el frío, la especia, la especia el tomate ya lo lleva, ¿verdad? que rica es la comida, ¿no? y más cuando uno la hace desde la tierra, desde preparar la tierra y ahorita ya hay muchas, como las salsas, ciertas, que ya están hechas, pero no hay como cuando la prepara uno, ¿no? que eso, eso, como en otros países de Sudamérica o en México, es todavía muy común que se preparen la salsa ya estamos listos para echar la preparación en el horno entonces, tu, 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 precalienta 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 el horno precalienta el horno a 360 grados entonces, ya cuando está listo ah, hornear por 25 minutos tapado con el aluminio, el aluminio en fuego y después de 25 minutos, le quitas el aluminio en fuego y otros 15 minutos, hasta que se empiece a hervir el queso y ya está completo listo tan, tan y al final, nomás le agregas, le agregas poquito perejil al final para, más que nada, es para darle un saborcito y adornarlo, ¿no? ay, muchas gracias, estoy tan agradecida que nos hayan dejado venir a quitarles el tiempo y a la comida que nos hicieron, está delicioso este, se le agradece mucho su servicio, don Jorge, toda su sabiduría todo lo que ha dedicado a la tierra, el cariño que le ha metido realmente, no podríamos estar más agradecidos como comunidad y este, y como recipientes de tan bonita receta muchas gracias, caballeros a probarlo, así es, gracias aquí ya vamos de despedida, como vieron, cocinaron Kim y don Jorge, un platillo delicioso, riquísimo y ya cuando íbamos de salida que me dan un frasco de estos que es el picle hicieron un picle sobre el tronco también de la verdolaga y me dice don Jorge que también hace muchas otras cosas sí, pues realmente estamos tratando de de aprender y de conocer más cosas que se pueden utilizar la verdolaga esta es una especie de picle pero también estamos estamos haciendo pruebas con como secar la verdolaga y hacer polvo para ese polvo agregarlos a los alimentos a los jugos o a los licuados y así como este ejemplo hay muchos también igual de recetas estamos investigando, viendo que por ejemplo mi esposa hace una receta también de verdolaga pero en lugar de hacer, por ejemplo el que hacen de carne con chile y papa le agrega verdolaga y sabe riquísimo y hay otras personas que nos compran la verdolaga que dicen que sabe muy rica cuando se cocina se le pone queso encima nada más y a ellos les fascina con queso encima pues cada, hemos ido aprendiendo y hemos ido buscando también diferentes formas de de cocinar y de comercializar la verdolaga muy bien y así como también investigar los requerimientos legales o fiscales que se requieran para poderlo introducir para terminar la comercialización completa ¿verdad? sí bueno, muchas gracias lo que podemos usar más que nunca es una cocina comercial pero podemos hacer esto y venderlos y no perderlo porque estamos perdiendo mucho de la rama de ese tronco como dicen ok aquí lo oyeron buscamos cocina comercial gracias 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 por ver el video.